¿Qué tal amigos de AutoTV y Motorsport? Bienvenidos a un nuevo programa como siempre todos los viernes a las 9 de la noche aquí en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a tener una presentación distinta porque vamos a discutir un poco una situación que ha estado pasando últimamente con todo lo que son los juegos virtuales, todos los simuladores, algo extraño está pasando. Y estamos por supuesto con Gianni Galetti. ¿Cómo está Gianni? ¿Qué tal Kike? Un saludo para todos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Y sí, el tema de la simulación se ha salido absolutamente de control. Hemos tenido unas semanas increíbles con todo lo que estaba pasando en la Fórmula 1 y pronto, boom, me ha explotado el tema de simulación. Han habido despidos, han habido una serie de situaciones polémicas en todo el mundo y también ha llegado al Perú. Así es. Bueno, hablando de lo más grave que ha pasado es que Daniel Abte, el piloto oficial de Audi en la Fórmula E, que es uno de los cuatro pilotos que ha estado desde el principio de toda la vida en la Fórmula E, ha perdido su sitio por un juego de simulación. Hizo trampa, llamó a un amigo que era SimRacer, profesional, lo puso ahí y quedó tercero. Cuando él nunca llegaba en los 15 primeros. Pero ahí viene el problema, ¿no? El problema es que Daniel Abte salió a declarar que para él esto era un juego, ¿no? Y era una broma que pensaba revelarla al final. Y si ves los videos también de los otros pilotos, también se reían, ¿no? Estoy seguro que ese no era Abte, decían. Que muestre su cara que no es él, ¿no? Pero ni uno estaba molesto, todo era un juego, ¿no? Y a la hora que Daniel quiso ir a dar su declaración o a decirlo de la broma, boom, le cae la justicia. Lo sancionan con 10.000 euros y cuando recién estaba reaccionando, boom, llega Audi y dice, ¿sabes qué? Está fuera el equipo. Increíble. Y han saltado todos los pilotos, ¿no? Porque los pilotos, de hecho, está bien, hay que tomar el juego en serio, pero es un juego, por favor, ¿no? No puedes arruinarle la carrera a un piloto. Y hay varios que también se han quitado de Twitch y ya no quieren transmitir nada en vivo. Exacto. Hay varias situaciones ahí que creo que se mezclan. Una es que, en fin, la broma y tal, honestamente creo que ha sido de mal gusto porque finalmente lo que está ocurriendo es que hay una organización detrás que simplemente está tratando de salvar el momento porque el automovilismo en el mundo vive de correr. Y al estar parados, pues hay muchos empleos y hay equipos, hay muchos problemas que se van a perder por los sponsors. Y de esta manera se le está tratando de dar alguna salida y que puedan seguir cotizando. Sí, es una broma de mal gusto, es una broma al fin y al cabo, es simulación, pero estás adentro de una organización finalmente. Y yo sí, de última, estoy de acuerdo con la sanción, con los 10.000 euros, la claridad y eso, y ok, se deja sentado un precedente también y que para tratar de que no se repita. Ojo, tampoco creo que es el único caso y el primero que ha habido, ¿verdad? Esto, pero bueno, ese es para otro tema. Esto, uno por ese lado. Y dos, por el lado de lo que ha ocurrido, la decisión con Audi, creo que va más enfocado por el momento súper sensible que vive el grupo Volkswagen a raíz del problema del dieselgate. Y ellos tienen una imagen que limpiar, incluso muchos de sus autos en el mercado han sacado, han dejado de instalar motores diésel. Entonces, creo que se han juntado una serie de cosas que han terminado con la separación de Daniel Apt del equipo. ¿Estoy de acuerdo? No lo sé. No, yo definitivamente no estoy de acuerdo. O sea, son profesionales de una cosa totalmente distinta. Lo que decía Daniel Apt, la simulación no tiene nada que ver con un auto de carrera. No me transmite para nada lo mismo que me transmite un auto de carrera. Es un simple juego. Y lo que decía también el actual campeón, Jeff, Jan-Erik Bernier, él decía que qué iba a pasar con la gente que lo chocaba a propósito. Que había gente que lo chocaba a propósito y no era un movimiento... Sí, sí, creo que es un tipo de pista, entonces también tendrían que sancionarlo, ¿no? Tendrían que ponerle multa, tendrían que su equipo sacar. O sea, ¿qué está pasando? Si lo vamos a tomar en serio como para despedir a alguien, pues tomémoslo en serio todos, ¿no? Yo sigo mucho en el automovilismo australiano y la categoría superior ahí, la de supercars, han sido de los primeros en hacer incluso antes que la Fórmula 1 un campeonato virtual que incluso está tan bien organizado que han llevado la misma transmisión que hacen para sus carreras normales a la simulación. Es increíble el show. Y la cantidad de problemas que están teniendo por lo que dicen los pilotos, por lo que sale transmitido por sus redes y todo el tema, simplemente se ha vuelto una locura, está fuera de proporción. Uno de los periodistas más importantes de esta categoría y de Australia, Andrew Van Leeuwen, se dedica ahora a hacer notas sobre las carreras y además a escribir lo que está pasando detrás. O sea, las discusiones que hay en Twitch o las declaraciones que hacen los pilotos uno contra otro. Es increíble lo que está pasando. Bueno, mucha gente decía, ¿no? ¿Por qué Hamilton no aparece? ¿Por qué no aparece Betel? ¿Por qué no aparece Raikkonen? Bueno, no era porque eran mancos, era porque no quieren meterse en un problema innecesario, ¿no? Son profesionales. Imagínate, hámelo con todos los campeonatos que tiene, perder un puesto en Mercedes porque algo pasó en la simulación, porque se le colocó su computador. Exacto. Sí, o por cualquier declaración que puedes decir en el momento, ¿no? Porque finalmente estás sentado con adrenalina y tal. Exacto, exacto. En fin, qué sé yo. Cosa que no pasaría en el auto. Que también lo dirías en el auto, Juan. Pero nadie lo escucharía. Pero no sale en vivo. Exacto. Ah, no, claro. Si dentro de mi auto hubieran escuchado los audios que yo tenía, olvidé. Todo el mundo me testaría, se viene miedo de todo. Bueno, y también... Es eso, ¿no? Lo que está ahí. Todo esto también ha llegado al ámbito nacional, porque ha ocurrido un problema con Lucho Alaiza, el último ganador del Camino del Inca, intentó entrar a una competencia organizada por NACAM, que se rige por la regla FIA. Y Lucho estaba sancionado por la FIA con este problema que ha tenido la FIA, el Turing, perdón, con la federación. Tenía año y medio de suspensión y no podía participar en ninguna competencia. Lucho no pensó que también se referían a competencias virtuales. Se metió, lo sacaron, y se armó otra vez el problema, y la relación entre FEPAT y Turing, que estaba ya volviendo a juntarse... Digamos que estaba en cero, ¿no? Estaba en cero, estaba en cero. Pero venía bien, yo creo que venía bien, ¿no? Venía... Todo el mundo estaba calladito, no pasa nada. Ya que esté en cero ya era positivo, ¿no? Que va a estar bien, exacto. Ahora, pum, saltó otra vez todo. Pero el día de hoy tenemos al propio Lucho Alaiza, que nos va a declarar qué es lo que piensa, qué es lo que pasó, y vamos a saber exactamente qué fue. Vamos ahora con Lucho Alaiza. Bueno, y ahora sí, estamos con Lucho Alaiza, que nos va a contar un poco sobre este problema que ha tenido. ¿Cómo estás, Lucho? Bienvenido al programa AutoTV. Hola, Kike. Hola, Yanni. Bueno, acá en cuarentena lo único que podemos hacer es sentarnos frente a una pantalla. Así que ese es el único automovilismo que podemos hacer, pero no por eso deja de ser emocionante, competitivo, ¿no? De hecho, es bien interesante encontrarse con gente que uno no conoce y que tiene buen nivel y que te agarras en otros escenarios, en otras pistas, otros autos. Entonces, eso ayuda mucho para a veces no quedarse en la zona de confort que te da el automovilismo real, ¿no? Lo que pasa es que... Sí, de hecho, el Sim Racing tiene ese complemento, ¿no? Más allá de la necesidad de descubrir si es la realidad o no, lo más parecido a la realidad o no, es el factor ese, ¿no? El factor competitivo, el factor que te mantiene de alguna forma activo. Sí, bueno, yo la mejor práctica que tuve de manejo en asfalto la tuve con videojuegos. O sea, yo cuando empecé a correr rally, mi única experiencia había sido las seis horas contigo, Yanni, y después nunca más había manejado en asfalto. Y por los videojuegos es que aprendes a... a por lo menos a mirar una pista y mover un timón y pisar pedales, ¿no? Entonces, ayuda. De todas maneras, el accidente no te cuesta y no te duele. Esa es un poco la ventaja porque estiras el límite y la desventaja porque, pues, no mides el límite. Entonces, no deja de ser un buen entrenamiento, ¿no? Lo que pasa es que, un poco respondió a la pregunta de Quique, se van abriendo campeonatos internacionales, se van abriendo campeonatos nacionales, ¿no? Ya hay campeonato FEPAD de R-Factor, no hay campeonato FEPAD de rally, que va a empezar la otra semana. Y vi que se abrió dos campeonatos. Un campeonato de Gran Turismo, que luego fue avalado por... auspiciado por el Touring, y el campeonato NACAM de rally. Entonces... Sí, antes de llegar a eso, Lucho, solo que te corte una última para cerrar el tema sobre experiencias en simulación. Creo que uno de los grandes beneficios que tenemos, o la gran suerte que tenemos, a los que nos gustan los autos, es que somos el único deporte que puede simular su deporte en su casa. Así es, o sea, con timón, pedales, una butaca, el sonido del auto lo tiene acá. Y bastante bajo costo. Si Messi agarra el control remoto... No, no, no es igual. No puede paquetear la pelota. Exacto. No puede ser nada más que la simulación. Sí, de todos los eSports, es el único que realmente usas los accesorios que usas en un vehículo, ¿no? Y también... Los simuladores son más personalizados. Claro, y también en la vía real, para practicar, los profesionales, toda la vía han usado simuladores. O sea, recién se ha puesto de moda. Sí, claro. Pero el simulador ha sido una pieza importante para un piloto profesional toda la vía, ¿no? Sí, o sea, yo veo ahora que ya hay las... Bueno, ya había también, ¿no? Pero se está fabricando en serie lo que son los asientos que simulan el cockpit de Fórmula 1, ¿no? Donde ya vas más echado. Que es lo que están usando los pilotos de Fórmula 1. Y hay cockpits que simulan el kart, ¿no? Para kartistas, ¿no? Y va sentado en una butaca de kart, ¿no? Entonces, la sensación es bien parecida. De todas maneras, el simulador, lo que no llega a tener es, fuera del tema del riesgo y del accidente o no, es que el automóvil se maneja sintiéndolo con la parte que uno sienta en el autobús. La fuerza G, ¿no? O sea, porque es lo que te da esa sensibilidad de lo que está pasando abajo. Porque tu centro de gravedad más bajo lo tienes ahí. Entonces, ahí es donde tú estás sintiendo si el carro está teniendo, sobre todo si está teniendo el sobreviraje que a veces es muy necesario para manejar bien. Entonces, ante esa falta, lo único que te queda es la respuesta del timón. Y el force feedback que te genera el timón ayuda a veces... A veces es limitado, ¿no? Sí. O sea, te ayuda, por ejemplo, a sentir ruedas delanteras. Te ayuda, por ejemplo, a sentir en los dos de rally si tienes un salto, se te afloja un poco, te jala un poco de un lado. Entonces, te da esa sensación. Pero, de todas maneras, no eres tú moviéndose con el auto, ¿no? Por lo tanto, me imagino que hasta los juegos de karting debe ser mucho más difícil manejarlos. Justo le preguntaba a Abelardo Caparó, él es, pues, un súper kartista y ha probado buenos juegos de karting y me dice, bueno, es bien real, pero, de todas maneras, pues, no estás manejando el vehículo con el cuerpo, que es muy necesario en el kart, ¿no? Entonces, de todas maneras, no deja de ser bien parecido a lo que corremos en verdad. De acuerdo. Bueno, para ver el tema de lo que ha pasado contigo, esto es incluso una semana recontra movida, que han habido muchas cosas raras en el mundo. Te inscribes a correr una carrera, esto para resumirlo, sencillo, y te rechazan la inscripción. Sí. Bueno, como te digo, primero aparece el campeonato de Gran Turismo Perú Series. Me pareció interesante entrar a competir, pero a mí siempre me gustó entrar a competir en campeonatos, lo que sea, y de repente, cuando va a empezar la primera fecha promocional, veo que está auspiciada por el Touring, llevo el logo FIA, y dije, bueno, qué bacán, porque, este, o sea, va a tener un renombre más importante, sobre todo para pilotos, más amateurs que ya se sienten que son parte del organismo internacional. Entonces, eso yo creo que es positivo. Luego viene una segunda fecha promocional y también participo, y bueno, esto va a empezar dentro de un tiempo. El tema es que la semana pasada se lanzan las inscripciones para el campeonato de Rally NACAM virtual, y publican el reglamento, ficha de inscripción, todo. En el reglamento lo que dice es que pueden participar pilotos reales en una categoría donde van pilotos reales que tienen que poseer licencia o tener el aval de su ADN, fíjate, ¿no? En la ficha de inscripción el requisito que te piden es que indiques o que sustentes ser o haber sido un piloto real enviando la licencia de tu federación o una imagen de un resultado que hayas tenido. O sea, el Rally de los Cuchimilcos del año pasado puede servir como una prueba de que soy un piloto real. Me imagino que esa es aparte del espíritu de lo que buscan. El tema es que, bueno, me inscribo y como piloto real mando mi licencia de la federación del año pasado y me rechazan la inscripción. Me responden diciendo que el representante FIA del Perú dice que yo tengo mi licencia que no la tengo válida. Entonces digo, pero es que no tiene ningún sentido. O sea, yo tengo una suspensión que es otro tema que no sé si viene el caso ahora, pero con que no me dejes pues demostrarte que soy un piloto real con experiencia que quiere correr con el dato en mi PlayStation. O sea, no sé cuál es el alcance de una suspensión de licencia del código deportivo. El tema es que lo que dice el reglamento es que, lo tengo acá, es que el comité organizador tomará los datos personales proporcionados en el registro por el jugador para generar su licencia NACAM Virtual Rally Championship con la autorización de la ADN del país de registro. Sí, sí. Y ahí es donde yo creo que se ha truncado el tema. Y me parece arbitrario por qué. ¿Por qué? ¿Por qué insisto con el tema? Porque hay pilotos o pilotos amigos míos que no tienen una licencia FIA actual. O sea, no la han sacado, no la han tramitado, no les interesa tramitarla, pero sí están siendo parte de este campeonato en la categoría de los pilotos reales, ¿no? Entonces, quiere decir que el requisito entonces no es tener una licencia FIA actualmente. Es que Lucho dice que tienes que tener una licencia FIA, lo que dice es que tienes que tener una licencia virtual del NACAM y que para sacarla lo que necesitas es la autorización de la ADN local. Ahí está el tema. Ya, el tema es que no me ha autorizado. Se abrió un enlace en la página del Turing para poder sacar las licencias virtuales eSports. Lo que pasa es que yo creo que hay una confusión de conceptos, ¿no? El Turing mandó un comunicado la semana pasada diciendo que toda una carta explicando costos de licencia y esto y anunciando que hay licencias virtuales pero dice que se rige bajo el código deportivo internacional y sus anexos, o sea, es como que yo creo que no da tanto el alcance, ¿no? Los anexos del código deportivo internacional hablan de carreras reales, no hablan de carreras en un software, ¿no? Entonces, bueno... Tengo una pregunta un poco más para cerrar un poco más el tema. Esto, si tú tienes una sanción y eres consciente de esa sanción que está impuesta por, en fin, por X motivos que ahora los podemos dar adelante, ¿por qué esa organización no haría valer esa sanción que está vigente? ¿Cómo, cómo? A ver, si este campeonato virtual es parte de su organización. A ver, ¿por qué NACAM no haría valida la suspensión al Turing? Sí. Claro, porque el Turing, que es el representante FIA, ¿por qué te dejaría correr a ti, si es que para ellos tú estás sancionado? ¿Tú crees que hay algún otro piloto que estuvo sancionado y que quiso correr esta o no? No, porque no hay ningún otro piloto sancionado. No, porque yo necesito que me argumenten qué tiene que ver una suspensión de licencia internacional basándose en el código deportivo que tiene que ver con que me autoricen a correr una carrera virtual. O sea, es como que mañana haya una fiesta organizada por la FIA y quiere invitar a todos los participantes de alguna competición internacional y como yo tengo licencia suspendida no puedo entrar. O sea, una cosa es que yo no pueda competir en el evento, pero tampoco es que yo sea un paria o un delincuente ante la FIA. O sea, eso es un poco lo que me parece bien extraño. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Entiendo lo que dices pero ojo, estabas hablando de la misma organización. O sea, me parece que entiendo lo que dices, me parece que efectivamente tienes algo de razón con eso, pero me parece que es tirar un poco muy allá el concepto en ese sentido. Mira, si no corro el campeonato tampoco no es que no morir, o sea, lo que sí es que claro, con toda la buena voluntad me inscribo a un torneo donde me están pidiendo como requisito constatar que he sido un piloto con licencia de federación que es lo que dice textualmente la ficha de inscripción de NACAM y me digan no, su ADN no le ha validado. si el requisito es tener o ser poseedor o ser aval de lo que diga el touring bueno, pues ya, pero yo no sé por qué hay pilotos que no han requerido y están corriendo, entonces siento que el tema más bien el que está estirando a los extralímites la sanción es el touring al decir ya sabes que acá no corres nada ahora no puedo meter ni a la piscina del touring entonces por eso yo digo cuál es el alcance de una suspensión de licencia internacional dicen no, es que la carrera es avalada por la FIA no es una carrera tampoco es una competición distinta o sea yo no puedo ir a la carmes anual de la estadía tampoco de acuerdo pero si vamos por ejemplo tú eres socio de un club y el club te sanciona por algún motivo o suspende tu acceso al club es como que no puedes cambiar de sede es lo mismo o de repente si hay una reunión de la gente del club de repente no te van a invitar porque estás suspendido algo así es y de repente si dejaron a los otros pilotos sin haber tenido la licencia FIA porque no tenían sanción también entonces en ese caso si o de repente si tú no hubieras tenido una sanción y no hubieras sacado igual tu licencia de repente también te lo hubieran dado eso es lo que me parece que no se queda claro el club solo deja entrar a los que tienen licencia y no están suspendidos pero están dejando pasar a gente que no tiene que ni siquiera es socio ahí es donde me parece que el trato no queda muy claro yo le he pedido al Turing que me diga en qué artículo del código deportivo internacional dice que una suspensión de licencia FIA alcanza a competencias y esports porque no las menciona entonces si no me lo aclaran bueno ya o sea por eso mira incluso acá en el programa mira cómo estamos estirando también el tema porque es difícil llegar a un punto medio a mí no me parece que una cosa se mezcle con la otra hay pilotos que simplemente han presentado su licencia FEPAT y que Nakam le presenta esa lista al Turing y el Turing le dice sí todo pasa pero Alays acá está baneado cuando te presentaste para el campeonato de sacar la licencia ¿no se te ocurrió que esto podía ocurrir? no porque diferenciamos bastante lo que es una carrera real o sea yo no he tratado de inscribirme a a a un rally en Argentina o sea esto es una competición promocional que hace Nakam que mañana la podría hacer Codasur o sea este y donde está permitiéndole el ingreso a pilotos reales o también a a gente que está sentada en su casa y no tiene nada que ver con el automovilismo a niños ¿no? este y claro pero esas son otras categorías ¿no? porque creo que dentro de la misma competición hay categorías distintas ¿no? y tú estás justo en la categoría de pilotos que tenían este requisito ¿no? por eso o sea cuando en el requisito te dicen que tienes que presentar tu tu constancia de que eres un piloto y que eso tiene que ser avalado por el ADN o sea no este yo no sé tampoco hasta allá hasta qué punto como te digo hasta qué punto llega el alcance de una suspensión de licencia fía pero pedí a la organización que en todo caso si no puedo correr en la categoría de pilotos que me dejen correr en la R5 que era la categoría de los amateos pero ya no volví a tener respuesta de ellos ¿no? entonces yo no sé qué tipo de información le he llegado a la gente de NACAM que ya ya no me responden los correos eso sí medio extraño ¿no? pero sí a ver yo insisto creo que el asunto va por el lado de que te has no sé si ganado sea el término correcto pero que tienes una sanción por el motivo que sea y que eso ha simplemente definido el que te acepten porque porque lamentablemente el reglamento dice que es potestad del ADN local hacerlo así es lamentablemente mientras ese sea el filtro pues no puedo ni ni entrar a bañarme a la piscina del turicampo o sea no puedo ni pedir baño prestado en la puerta así así es como lo entiendo ¿no? sí o sea en verdad sí esto ahora esto ¿cómo te deja para el mundo real? mira no tener licencia internacional no nunca ha manipulado mi carrera deportiva yo la licencia internacional la saqué cuando el touring me entrega el wildcard para ir a correr el Dakar yo antes nunca había sacado licencia internacional yo solo una vez en mi vida he corrido afuera del país que fue el año pasado en la baja mil es una carrera que no necesitas licencia fía vas te dan tu carnet y corres puedes ir con tu brevete puede ir cualquiera ni siquiera te evalúan nada y no por eso es una carrera pues insegura o menos prestigiosa absolutamente entonces hacerme poseedor de una licencia internacional ha sido exclusivamente para para hacer efectivo un premio que me lo gané justamente en la pista todo y que siempre se lo agradecía al touring y a las personas que estaban ahí yo no tengo ningún problema personal con nadie pero pero bueno que eso vaya me haya convertido en un piloto que luego tenía una prohibición para correr carreras en el país por un problema institucional del que yo no tengo nada que ver yo creo que ahí es donde ha empezado todo el problema yo no puedo aceptar que mi carrera deportiva nacional que siempre la he hecho acá y la voy a seguir haciendo acá se vea limitada por por el riesgo de tener suspendida una licencia internacional pero te pregunto ¿por qué crees que se vería limitada? porque a ver o sea siendo poseedor de licencia internacional que me llegue una carta a mí en vísperas de caminos del Inca diciendo que puedo ser sancionado si es que corro los caminos del Inca que es la carrera que todos ustedes saben que corro hace más de 10 años que es el objetivo de mi carrera deportiva y que me digan que puedo ser sancionado por eso o sea es lo que siempre me pareció injusto el día de hoy pero la sanción sería si es que quieres correr afuera porque si no quieres correr afuera y te dedicas solo al campeonato nacional y camino del Inca que bueno de repente fue lo que también pensaste a la hora de inscribirte no solo en camino del Inca sino en la final en Andahuayla la final de Andahuayla es parte de mi calendario deportivo y es parte de los oficiadores a lo que voy es más importante para ti es las carreras nacionales y por eso pones una balanza y dices ¿sabes qué? no me interesa la licencia fía entonces sigo corriendo y esto ha ocurrido seguro por esa misma razón porque el touring al ver que tú seguías corriendo te han metido más sanción y al ver que tú has querido correr algo que estaba al lado por ellos ha decidido decir no yo creo que eso es lo que ha pasado ahora viene el otro tema es ver si estamos de acuerdo o no con ese tipo de interpretaciones es ver si realmente es válido que correr carreras autorizadas por la autoridad deportiva que tenemos que es la federación que sea plausible de sanción o sea que se relacione la validez o la legalidad de una licencia internacional por estar compitiendo las carreras legales las únicas carreras legales que tenemos en nuestro país eso ya es materia de discusión y ahí es donde yo no sé si el que está interpretando el código deportivo lo está haciendo bien o antojadizamente están tomando partes del código deportivo para poder aplicar sanciones ¿cuál es tu opinión sobre eso? yo creo que no tiene nada que ver en el asunto que podamos correr carreras a ver vamos a ir un poco por partes como decía un personaje famoso Jack si vamos a traerlo al plano local si la federación me dice que me va a suspender por correr carreras no autorizadas por la federación lo puedo entender porque existe un órgano que promueve organiza tiene un sistema de clubes hay campeonatos y si yo me voy a correr un rally así ilegal informal que no es federado lógicamente pues estoy contribuyendo a la informalidad del deporte pero si viene una institución que no no es parte del sistema deportivo no promueve carreras no organiza campeonatos no nos da una alternativa de deporte no me digas que los esports son una alternativa pues este de automovilismo pues como como lo queremos ¿no? o sea si no hay eso si no me estás dando esa alternativa para poder desarrollar mi automovilismo como piloto no me digas que no puedo ir por el camino formal que me ofrece mi país entonces a mí me pareció desde un principio que no era correcto que el touring nos diga no puedes correr caminos de link veníamos compitiendo en numerosas carreras de rally circuito cross country en todo el campeonato y que el punto vaya sobre caminos de link sorry dame un segundo para entender bien el tema o sea te puede decir que no puedes correr caminos de link seguro te pueden sancionar pero no puede impedir que tú corras no bueno nadie se ha parado nadie se ha parado en el capó del carro porque es que no se puede no puede hacerlo no 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 entonces bajo la forma en la que estamos haciendo automovilismo hoy día en el Perú y probablemente en los últimos cinco años no tiene ningún sentido que sigamos peleando por supuesto y la FIA no tiene ningún sentido no sé no entiendo cuál es la necesidad de gastar horas peleándose en que uno es ADN el otro no 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 hace falta corremos hagamos algo corramos automovilismo en el Perú como debemos hacerlo con nuestras categorías nuestros reglamentos y se acabó y que quienes quieran correr afuera y tal vayan y saquen su licencia y se y se como ha sido toda la vida como ha sido toda la vida exacto o sea cuál es el sentido el automovil por eso mira te voy a decir también una cosa la versión que tiene el touring es que la federación inició el problema la versión que tiene la federación es que el touring inició el problema si nos quedamos discutiendo eso acá en el programa ya vamos año y medio exacto gracias tenemos un año y medio escuchando gente de lo otro decir exactamente lo mismo y nadie porque ninguno de los tres va a tomar la decisión de cómo deben ser las cosas correcto ya tiene que haber una persona externa en todo caso que haga lo que pasa es que tú llegas hasta acá correcto de corte el problema es que uno está diciendo que impide al otro y no es así ninguno impide a ninguno ya pero qué pasa si tú quieres correr el estado el estado actual del automovilismo no es culpa del touring sorry no lo es el estado actual no 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 es culpa de todos nosotros de nadie más no es que por supuesto o sea si se firme el acuerdo o no se firme el acuerdo esto se arregla o no no eso es mentira eso no es y la situación actual del automovilismo no es culpa del touring porque el touring no está presente en el automovilismo exactamente no tiene nada que hacer el problema el problema el problema ya ni es que si si a ti te dicen que te van a sancionar por pasarte la luz verde ya que te van a quitar tu brevete por pasarte la luz verde que tú toda la vida has sabido que es legal ya entonces ahí es cuando tú dices oye aguante y de cuándo acá no 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 lo pasa que si ves que hay carros que se están tirando luz roja tú no puedes pasar ya ese tipo de interpretaciones ya si las toma una autoridad por su lado que es lo que ha pasado con el tema de que si tú corres camino al inca córrelo porque es cierto nadie se paró en el capó a decirnos no puedes correr pero si corres te puedo sancionar ¿a razón de qué? ¿no? o sea si toda la vida el automovilismo peruano a nivel local se ha regido por lo que corremos a la federación ¿no? pero bueno lo que pasa es que también la FIA tiene algunas reglas y si se pelea con una federación el representante de FIA no puede saber lo que está haciendo la federación entonces ¿cómo puedo avalar yo como FIA una carrera que no tengo ningún contacto con la gente que está ahí no sé qué se estará haciendo por eso es importante saber primero ¿qué tipo de información le está enviando el representante a la FIA? oh ya y lo otro sería bueno que la FIA venga acá a ver las cosas ya perfecto antes de ir a todo eso el tema puntual con Caminos del Inga solamente hay o habría sentido de tener potestad FIA si es que queremos tener participación extranjera es decir si es que quieres traer por ejemplo el señor Sebastián Lepp decimos ven acá acá está esto le decimos como vino Yuha Kangwini le decimos ven acá está el auto acá está el presupuesto todo boom a correr entonces ahí si es que no hay este reconocimiento por parte de FIA el Turing o quien sí el Turing puede decir por si acaso señor Sebastián Lepp esta carrera no está reconocida por FIA bajo su responsabilidad ya sabe lo que le puede pasar y ya es decisión del señor Lepp si es que corre o no así es y evaluará y dirá bueno me están pagando 10 millones de dólares por ir al correr al Perú total ya me iba a retirar me la banco a la sanción y corro o dirá oh no mejor no porque lo que puede pasar es más complicado lo que pasó en Camino del Inca en Camino del Inca del año pasado pasó eso por eso Fux no corrió yo no sé si Eduardo iba a correr pero pero bueno ya no no quiero mencionar estaba desanimado y eso terminó por desanimarle a la hora a la hora a la hora que cada uno diga por qué no corrió pero bueno a mí mira estamos hablando de Caminos del Inca a mí me pareció extraño que si el problema era con la federación y que no había un reconocimiento hacia la federación no pase nada con carreras de otros clubes te das cuenta hubo una carrera en La Chutana y ustedes lo saben muy bien donde corrieron pilotos que tienen licencia internacional no hubo sanción para ello las 6 horas no 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 ahí en octubre o primeros días de noviembre creo que para las 6 horas para las 6 horas sí ha habido coordinación con el touring ya ¿cómo ha sido la coordinación? el club le envía el reglamento particular para que sea válido correcto sí justamente por el tema de los ecuatorianos que querían venir a correr con los radios ya ese procedimiento de poder validar una carrera simplemente con el envío de un reglamento particular ¿en qué? ¿en dónde está escrito? o sea el procedimiento para que una carrera sea avalada por el representante internacional ¿cuál es? que haya convenio con la federación o que un club le mande simplemente el reglamento o sea yo siento que los requisitos han pasado de ser de no firmar un acuerdo de 10 puntos a pasar simplemente como que oye mándame por correo tu reglamento y todo está arreglado eso es lo que yo he venido criticando desde septiembre del año pasado si desde un principio el representante de la FIA decía claramente para que yo les valide la carrera tienen que cumplir con estas tres cositas hubiera sido mucho más fácil pero empezó con un problema muy grande y cuando ya se han dado cuenta que los pilotos internacionales se veían imposibilitados de estar corriendo acá porque la cosa demoraba mucho cada vez los requisitos han sido más chiquitos entonces ¿quién está interpretando los requisitos para que una carrera sea validada sea autorizada o sea prohibida? ¿no? ahí es donde yo digo que es importante que alguien de afuera y de la FIA y que sea independiente a todo este tema tome una decisión al respecto y diga no, a ver este procedimiento de mi representante lo ha estado haciendo mal o lo ha estado haciendo incompleto y eso está causando un problema ya la federación tiene que cumplir con estas tres cosas los clubes tienen que cumplir con esto todo bien todo bien y no estamos perdiendo tiempo en ambigüedades no hay nada escrito no hay nada claro yo creo que está perfecto lo que tú dices Lucho pero la verdad el asunto es que el Turing hoy día tiene una buena relación con la FIA entonces de repente creerá todo lo que dicen o sea es difícil de que tú simplemente vayas a la FIA y decirle oye escúchame es igual lo mismo que pasaba con la federación de fútbol teníamos a Burga todo el Perú estaba en contra de Burga y no lo podíamos sacar ¿por qué? porque era amigo de Joseph Platters ¿y dónde está Burga hoy día? ¿y dónde está Burga hoy día? de repente no, tal vez ¿y has comparado el Turing con Burga? no, claro sí no estoy diciendo que sean igual no, no, no yo no estoy denunciando a nadie bueno, igual Burga está libre mira lo difícil Burga no fue culpable por eso mira lo difícil que es llegar a un entendimiento cuando ya no sabe si el tema se maneja por simplemente por la amistad que tiene el representante con el de arriba y de qué manera podemos lograr de que se haga un punto medio de que haya una intervención y que se diga oye aguanta o sea yo creo que el tema el tema no es polémico hagamos un ejercicio hagamos otro ejercicio salgamos de esto mañana convertimos a ADN a la federación ya listo ¿qué sigue? que preguntarle a Rubén exacto nada porque no hay nada exactamente nada Rubén no va a pasar nada la federación se pondrá a emitir las licencias FIA ¿no? y nada más yo me quedé en la parte ahora ¿por qué tengo una opinión formada? porque mi padre ha sido parte del directorio del Turing mis dos abuelos han sido parte del directorio del Turing yo no tengo ningún problema personal ni con la institución ni con ese directorio ni con nadie o sea eso es para que para que quede claro algunos audios que estoy escuchando ayer ahora que estás hablando de eso ahora que te corte pero ayer hablabas de la persona que estuvo detrás de esto ¿de qué se trata? ¿quieres que te dé el nombre de la persona? no voy a mencionar nombre de personas porque no quiero publicarme en la cuarentena que está detrás de esto significa que hay algo contra ti personal yo creo que hay algo personal que nació hace un año y unos días porque a mí siempre me ha gustado el comisariato de manera derecha y cuando he visto cosas chuecas las he denunciado no las he hecho públicas por respeto a la persona pero parece que esta persona lo ha confundido y lo ha tomado como algo personal pero prefiero que eso no sea materia del tema que estábamos tocando para no transversarlo un poquito claro igual es una opinión tuya también lo estás seguro sí 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 o sea a ver para cerrar un poco lo que decías un rarito mi padre no solamente ha sido parte del director del touring ha sido parte de de la de la comisión deportiva que es justamente el nexo que se tiene con la FIA en la parte deportiva ¿no? y y conozco muy bien que cuáles eran los alcances y cuáles eran las las responsabilidades que tenía esa esa oficina y también sé los motivos por el cual él termina renunciando entonces creo que lo que le hace más bien al automovilismo es que el internamente de las fronteras hacia adentro seamos normados por la federación con supervisión de la FIA a través del representante que la FIA quiera decir si quiere que sea el touring la federación este autuco o sea quien sea no importa o sea el tema es que tengamos un órgano establecido dentro de la estructura del instituto pero no el deporte porque es el deporte que nos mueve y si queremos ir a correr afuera tenemos una oficina donde ir si yo quiero sacar mi brevete internacional sé que tengo que ir al touring y dar mi brevete y me voy a manejar a pasearme por Rusia ¿no? pero pero ya tanta influencia y hacernos sentir como que estamos siendo infractores por correr las carreras legales en nuestro país me parece que no es bueno o sea yo hoy día tengo una mancha en el historial de disciplina de la FIA que que me parece pues este jalado de los pelos e injusto porque ni siquiera he tenido un órgano a donde poder defenderme ¿no? o sea yo no he pasado por una comisión de justicia ni por una un tribunal de apelación nacional o sea fueron dos tres personas seguramente que me empezaron a llenar de imputaciones y yo le termino respondiendo a la pared o sea y sobre eso hay una sanción por eso es mi indignación y no quiero que le pase a otros el día de mañana Quique tú sacas una licencia para irte a correr una carrera de circuito en Uruguay ¿ya? y después quieres correr acá te invitan a correr las dos horas los doscientos kilómetros lo que sea y tú no quieres sentir como que estás cometiendo una infracción ¿no? y que si dices oye pero yo no sé por qué me estás infraccionado te digan que eres un desacato a la autoridad ¿no? o que estás insultando o sea yo creo que ya es extralimitar el tema ¿no? yo los que me escuchan hablar nunca soy ofensivo ni malcriado con mi forma de decir las cosas ¿qué te parece entonces cada vez que nos inscribimos a una carrera firmamos un documento que dice que no podemos declarar en contra de la organización? eso es eso es distinto porque una cosa es hacer una declaración pública cuando tú tienes una situación en carrera que se define a través de instancias de justicia o sea si tú tienes un formato de reclamo para presentar al director a la prueba a los comisarios deportivos y que luego eso pasa por una comisión de justicia y tú sientes que los canales van avanzando me parece prudente que haya una limitación de no poder estar haciendo declaraciones afuera pero cuando ya el tema ha llegado a un punto donde tú no tienes a quién acudir entonces aparte de otro tema si el reglamento a que tú te estás acogiendo para ese evento en particular lo dice explícitamente por supuesto pues que no no puedes no puedes reclamar diferente es que yo no he visto en ningún lado del código deportivo por ejemplo que te digan que estás prohibido de manifestar disconformidad con algo que te parece arbitrario fuera de una competición porque acá no estábamos hablando de una competición no estábamos ni siquiera había empezado la carrera estamos hablando de una situación ¿no? ahora yo recibo una sanción donde ya no tengo a quién acudir yo no sé si ustedes saben que yo tengo una apelación pendiente que nunca he recibido respuesta o sea hay muchos casos que también escribían que desde el 2016 no reciben respuesta se me vino a la mente el caso lo que ocurrió con Diego Weber en el off-road o sea simplemente se discutió se habló mucho y ahí quedó no pasó nada acá nadie vio nada y miramos para otro lado así es el tema es ¿estamos de acuerdo con eso? o eso debería cambiar eso debería cambiar debería cambiar de acuerdo pero ¿de quién es responsabilidad que eso cambie? mira cuando uno tiene un gran poder en la mano tiene una gran responsabilidad y si el poder que uno tiene hoy día es otorgar o emitir licencias internacionales que es algo grande ¿no? que es algo grande en el tema de importancia tiene que ser muy responsable por cómo aplica las sanciones ¿no? o qué argumentos te da para aplicar sanciones ¿no? cuando uno empieza a ver indicios de arbitrariedad o de tratos diferenciados es cuando cuando tú quisieras que haya una instancia superior que te defienda si tú vas y tratas de comunicarte con la instancia superior directamente no te reciben lamentablemente el único canal para poder llegar a la FIA era hasta donde yo sabía a través del representante que tenemos en el Perú no si yo envío una carta apelando una amonestación y la tengo que mandar a través del Turing y hasta y seis meses después no tengo una respuesta y luego sobre eso me han sancionado por reincidencia entonces yo quiero saber pero ¿qué clase de procedimiento ha sido ese? cuando tú apelas tú apelas la tarjeta amarilla no te pueden sacar la doble amarilla pues ¿no? o sea no eso es lo que lo que no me da lo que no me cuaja no sé si sea el mejor ejemplo porque no, no estamos hablando de un partido de fútbol donde si tú le haces así te pones así al árbitro y te sacas roja ¿no? pero pero una primera sanción apelada y que no tiene una resolución sobre esa apelación no te pueden aplicar una reincidencia te das cuenta sí, sí de acuerdo te entiendo yo voy al punto de hablábamos de instancias y todo eso a nivel local es decir si a ti te sanciona alguna carrera no vas a ir al Turing a reclamar no, no, no porque no tiene nada que ver exacto entonces a lo que yo voy es eso o sea suponiendo que el caso de volver a citar el ejemplo el caso de Diego Weaver que queda inconcluso y tal ¿qué pasa ahí? o sea ¿quién es el responsable de decidir sobre eso y de emitir algún tipo de comunicado de algo ¿no? ¿por dónde empezamos? ¿pero tú te refieres a un caso de Diego del 2016? no, no, no digo que hay casos de Caminos del Inca del 2016 que no se han resuelto y hay este caso más fresco digamos más más sonados habría que preguntarle por ejemplo al Mono ¿qué opina del caso de la gasolina del 2009? en el aire hemos preguntado acá se lo preguntamos a Marco Durán y no es muy claro todavía el asunto hoy día no, no, no inventaron una nueva medida de octanaje ese año ¿no? este por eso a ver o sea yo tengo más años en el automovilismo que más de la mitad de mi vida o sea y siempre he atacado lo mismo cuando las cosas no están claras cuando no tenemos justicia medible cuando no tenemos procedimientos claros estamos haciéndole daño ¿yo por qué soy tan enfermo de colaborar con que hayan reglamentos bien hechos? porque no me gusta estar en medio de una carrera y que hayan vacíos entonces lo mismo digo ahora ¿por qué no buscamos la manera de que toda esta polémica que estamos haciendo se pueda resolver y las cosas queden por escrito y que nosotros si vamos a tener licencia internacional sepamos cuáles son las instancias de justicia relacionadas a la licencia internacional fuera de que acá la federación pueda tener una comisión de justicia y que el Turing no tenga un TAN y que todo sea un cambalache y un desorden eso es otra cosa ¿no? pero por lo menos saber cuáles son los procedimientos no queda claro no me queda claro de que nos llegue una carta donde nos dicen si corres camino al Inca te sanciono y no nos dicen cuál es la sanción que se puede dar ¿no? y no me queda claro de que haya reuniones con pilotos y que se acuerde una sanción benévola porque significa que entonces el espíritu de esa razón para poder sancionar no es muy clara ¿no? y que si un piloto no estaba de acuerdo entonces ese piloto es un rebelde ¿pero por qué tengo que ser rebelde? ¿ante qué argumento? ¿ante qué reglamento? o sea me queda claro me queda claro que el fin tu tema va con con el Turing quiero preguntarte ¿cuál es tu opinión sobre la actual federación? ¿cómo califica su trabajo? espera el agüita no voy a tomar eso como una referencia el COVID el COVID este ¿qué opino de la federación? mira hace 10 años que no tenemos una federación institucionalmente estable y me refiero al tema de elegida en un proceso democrático de clubes que no tenga polémica yo voy al punto como trabajo eso sí estaba muy bien y tal y que bueno y para adelante y tal ¿ha pasado un año y medio dos años? ¿cuál es hasta ahora tu punto o tu veredicto del trabajo de la federación? me gusta ver una federación más activa te lo respondí en el programa te acuerdas después de Camino del Incarno me gusta ver una federación más activa que no sea tan dormida que no sea tan inerte lo que lo que me gustaría es que sean más más formales en ciertas formas me gustaría que los reglamentos técnicos no se empiecen a abrir cada vez más de acuerdo a diferentes tipos de vehículos me parece que tenemos un buen RNDA tenemos unas buenas prescripciones generales para rally el circuito se maneja pues a través del C7C el campeonato pero no me parece que haya poca difusión por ejemplo o sea el hecho de haber tenido que promover un campeonato nacional que podemos criticar el formato y todo eso pero al final los pilotos que lo corrieron se quedaron conformes sí creo que hay que hacer un trabajo de base hay que empezar desde muy abajo a empezar a formalizar el deporte a promover categorías de vehículos o por lo menos clases de licencias que sean más promocionales pero igual no debe ser muy fácil porque si no tienes suficiente gente que te acompaña a realizar una gestión y que camine en la misma idea en la misma línea y que solamente hayan ciertas personas ¿cuál es la idea y cuál es la línea? que tú tengas un proyecto a largo plazo y que digas ¿cuál es el proyecto de esta federación? yo no lo sé no lo sé o sea este pero por eso te digo pero debería deberíamos saberlo digo ahí estamos todos un año sí en eso estamos de acuerdo veo intenciones veo intenciones de querer avanzar con cosas pero yo creo que es muy poca gente la que está hoy día en el equipo de la federación que esté caminando y achacarle todo solamente al presidente me parece que es insuficiente tienen que haber más comisiones tiene que haber gente interesada en involucrarse a aportar las ideas que tienen en la cabeza bueno pero eso eso lo debería hacer lo debería decir el presidente ¿no? nosotros lo he limitado a este programa todas las semanas y me dice que no tiene tiempo una horita de tiempo no tiene en la semana ahora ni con computadora y sale ahora en un programa todos los miércoles ¿no? llámalo pero bueno yo no le quiero un año mucha gente piensa que o él mismo piensa que yo lo voy a le voy a decir cosas comprometedoras yo lo voy a atacar pero yo lo único que quiero es que nos explique el plan que nos diga cómo fue el año pasado qué pasó y simplemente eso me gustaría que el presidente ponga las cosas claras sobre qué es lo que está pasando nada más y que nos diga es difícil es difícil y lo comprendo y estamos intentando hacer esto pero no se puede bacán pero ni siquiera sabemos no sabemos cuál es el norte sabemos que quieren desarrollar los clubes de abajo pero no sabemos el plan ahora bueno el automovilismo con este tema esta cuarentena esta pandemia que hay este año perdido es muy difícil que podamos regresar el próximo año a los estándares altos a los que aspiramos y lo he leído también en una noticia de un directivo un dirigente de la propia FIA que dice es complicado que el automovilismo que llegó a cierto punto de élite en ciertas categorías el próximo año pero acá no tenemos un automovilismo de élite no no me refiero al tema por ejemplo por ejemplo o sea queremos desarrollar categorías con vehículos internacionales que de punta oye si no tienes auspiciadores si los auspiciadores han cerrado los caños si los pilotos de su propio bolsillo están cortos habrán seguro dos o tres casos aislados de pilotos que siguen invirtiendo en carros de punta pero eso no sostiene un automovilismo yo siempre creo que el automovilismo hay que tratar de construirlo desde base como el cartismo es la base del automovilismo igualito ya una vez en los autos tiene que haber algo de base que vaya caminando hacia arriba y pensarlo ¿qué opinas de los últimos tres R5 que ya tiene Carlos Castro? ¿se podría abrir la categoría? sí, claro claro yo pedía tres vehículos sabía sobre que tú ibas a correr un auto también de tracción integral y tal no, no se especuló yo mismo lo promocioné porque el camino avanzaba tuve contacto con RMC conversamos sobre el modelo de auto que íbamos a hacer sobre los costos pero a ver o sea ¿por qué yo defiendo un automovilismo patrocinado? porque ustedes dos cuando han corrido autos saben que donde hay auspicio corren y donde no hay auspicio nos vamos todos a nuestras casitas ¿no? yo también te entiendo pero digo no sería mejor para el espectáculo tener tres autos o cuatro autos de nivel mundial y hacer que la prensa comience a tomar atención al campeonato y de repente todos los demás se beneficien ¿no? yo creo que yo siempre voy a seguir firme con mi idea el éxito del automovilismo no lo va a ser el auto el éxito del automovilismo lo va a ser el compromiso que tenga el dueño del auto por estar presente todos los meses en las carreras o sea si yo soy Lucho Alaiza y solo puedo correr con un carro de tracción posterior pero eso me permite ser competitivo dar espectáculo hacer show tener seguidores generar videos interesantes y puedo estar presente todos los meses bacán si yo no puedo correr con ese auto y corro con un Hachiroku imagínate una categoría de 20 Shogunes que esté bien armado que no se paren rompiendo ¿no? pero que todos vayan al mango eso es un automovilismo como lo ven en Finlandia si queremos sostener un automovilismo incumple los horarios no están claras las normas las revisiones técnicas no se cumplen los comisarios no llegan a tiempo y todos los problemas que hay ¿de qué sirve el compromiso del piloto? ¿cuál es la imagen que estamos dando? volvemos a lo mismo es que esos esos son los temas ya estructurales que tienen que corregir a un nivel macro ¿no? de lo que yo la verdad es que rescato este año y la situación lamentable que estamos viviendo ahorita es que tenemos una muy buena oportunidad de empezar desde cero empezar desde cero no para el próximo año sino para que siga ahora más inestabilidad más inestabilidad perdón Janice más inestabilidad al deporte se lo da no el comisario que llega tarde se lo da el comisario que permite cosas fuera del reglamento para favorecer lo ejecutan comisarios que tienen inconductas en la carrera eso es más grave para la estabilidad del deporte yo creo que es igual grave o sea que el comisario llegue tarde porque no tenía movilidad es comprensible el comisario empieza a perdonar a los pilotos para que todo pase por agua tibia me parece que no le da seriedad al deporte pero también el comisario que no llegó por problema que tenga ¿qué cosa puede opinar si no estuvo? tiene que ser todo correcto no es que uno sea más grave que el otro hay cosas que son comprensibles y hay cosas que son muy muy incomprensibles entonces la estabilidad del deporte la da con que todos pongamos de nuestra parte el que insultó o el que llegó tarde o el que no quiso correr o el que dijo yo ya no voy porque no hay suficientes inscritos todo eso es parte del problema ¿no? ustedes no pueden transmitir una carrera de autos si no saben si los pilotos de punta van a estar la próxima semana ¿no? esa falta de compromiso de comunicación o sea de querer ser parte del automovilismo como un deporte que se tome profesionalmente donde la gente quiera representar a marcas para que esto no le cueste para que puedas hacer funcionar la maquinita eso es la actitud que se tiene que tomar ¿no? bueno una última pregunta para ver si cerramos esto un poco más felices vas a correr un menudo no pues no tengo plata a ver a ver para cerrar la idea ¿por qué no tengo plata? porque tenía que vender auto tengo el auto de carrera tengo la camioneta de carrera y no la cotización en el mercado no justificaba a los aspeciadores que te vienen dando así tenías que pedirles así entonces un presupuesto de marketing de una empresa grande que te da así con mucho esfuerzo no te lo va a duplicar solamente porque tu carro ahora tenga traición en las cuatro ruedas ¿ya? lamentablemente no fue posible si para ellos no es posible y yo no puedo vender mis autos que es el único activo que tenía no me puedo meter en una aventura en buena hora no compré el auto hoy día tendría un carro parado ahí no pero en los próximos dos años esto va a ser igual pues arriba ¿no? así que sí, sí, sí es más o sea ahora la duda es ver de qué manera se empieza a retomar el automovilismo ¿no? o sea de qué manera podemos volver a tener carreras sin público sin comprometer tantas ambulancias sin comprometer tanta policía para no molestar justamente a los actores que hoy día están defendiendo cosas más importantes ¿no? por eso sería bueno también un ejercicio de ideas tampoco nos vamos a quedar pues en el simulador pues de acá de los próximos dos años ¿no? no, si ya mira lo que pasa en el simulador imagínate si vamos a hacer bueno Lucho muchas gracias por esta entrevista nos ha dado tu versión de lo que está pasando bueno ya a todo el mundo les quedó claro cuál es la situación aquí y esperemos que todo se resuelva ¿no? y que podamos seguir adelante como tú dices todos unidos todos poniendo de su parte paz y amor y si van a ver mira mira para cerrar organizas un campeonato entre tus patas ya ni tú este ladines todos los patas que alguna vez hemos corrido juntos Richard Burns y nos abrimos un whatsapp o un team viewer ¿no? y ya y ya vamos a correr ya pero la regla es que todos tienen que mandar un pantallazo de su tiempo ya pero no pueden repetir ya pero tienen 10 minutos ahí comienzas a crear reglas ¿sí o no? y cada vez las reglas comienzan a ser más más y más porque se pone competitivo el tema y comienzas y comienzas que es lo único que evita que nos agarremos a golpes que todo esté escrito es bueno y sano para ambas partes que para todos que todo esté escrito como tiene que ser y así no nos enfrentamos y nos llevamos en paz y corremos damos un show y damos una mejor imagen de la que estamos dando ahora bueno buen consejo para todas las directivas ojalá sea así bueno te deseamos mucha suerte Lucho para el futuro y de repente que se solucione el problema para las carreras virtuales no hay alternativas hay varias cosas sin reírse en Perú sin reírse en Perú estamos haciendo campeonato voy a estar en el campeonato de la próxima semana que empiece la próxima semana sí sí vamos a enfrentarnos ya te fregaste ya te fregaste espero tirarles caparazones o cosas por ahí no te veo todavía ya ni ya no te veo no voy a entrar tú te has quedado en tú te has quedado en Hokkaido todavía en Atari en Minecraft bueno muchas gracias Lucho chau chau a cuidarse saludos por casa bueno esas fueron las palabras de Lucho Alaiza que ha sido muy polémico esta semana ha tenido unos enfrentamientos con el touring ¿qué te pareció ya ni lo que dijo Lucho? interesante ahora sí creo que aquí hoy ha sido un poco más prudente o más medido en otras declaraciones pero pero está bien o sea más o menos vamos por el mismo todos por el mismo camino sí claro hay un tema que él está dolido por la situación y por lo que ha pasado y por eso tiene un poco más de aversión perdón al touring o a la parte de esquía pero lo cierto y concreto es que ha pasado un año y medio o dos años y seguimos exactamente al mismo sitio es más hemos regresado yo honestamente pensé que ya esta división entre federación touring ya chao y cada uno por su lado y a ver qué pasa más adelante y ahora hemos vuelto para atrás y ahora tenemos este discurso nacionalista de que la federación tiene que ser la autoridad bueno ya está lo que quiero la situación es que estamos en un punto en el que no vamos a ningún lado que deberíamos estar avanzando para los próximos años y seguimos estancados es una discusión que no tiene sentido no tiene ni pies ni cabeza y que no nos va a llevar absolutamente nada así es bueno por lo pronto tenemos tres R5 y según lo que dijo la federación porque la federación le dijo a los Castro si me traen tres autos te abro la categoría pum ya están los tres exacto es lo que vengo diciendo y lo que hemos dicho ya muchas veces puedes traer la nave espacial no va a eso no va a solucionar el problema el problema automovilismo no para nada pero si creo que ayuda un poco a que la cosa sea un poco más vista que el campeonato sea más interesante tienes tres carros de última generación los mismos autos prácticamente que se corren en el mundial que creo que ahorita ya los quieren hacer iguales los tenemos en el Perú o sea es igual es igual las seis horas ese es el ejemplo perfecto las seis horas con y sin el Audi cuando llegó el Audi y R8 las seis horas fueron otra cosa había cientos de personas alrededor solo del Audi de acuerdo por lo menos ayuda ¿no? sí ahora el problema es ¿qué van a correr esos autos? carreras de dos primes de sube y baja ¿eso es lo que van a correr? poniéndolo del Audi nuevamente ¿dónde está el Audi ahorita? o sea si no hay un buen apoyo el Audi está en un garaje no lo van a correr más en el Perú y está en el Perú un Audi R8 GT3 hay dos ginetas la LMP2 y la LMP3 no corren en el Perú lo que sí me parece yo estoy seguro que eso ayudaría a la difusión de todas maneras así no soluciona el problema el automovilismo ayuda a la difusión y yo creo que todo lo que ayude es positivo seguro aunque con mucho desorden ¿no? pero bueno lo que sí rescato de todo esto es que estamos hablando de un tema virtual y que hemos terminado en la realidad lo bueno que está haciendo las carreras virtuales es manteniendo en vigencia nuestro deporte manteniendo en vigencia lo que nos gusta y generando afición y espero que mucha más gente se pueda conectar con lo que estamos hablando y con lo que está pasando y que surjan más opiniones y por ahí surge alguien que pueda tomar las riendas y decir bueno esto se hace así y para allá la verdad es que eso es lo que rescato de la simulación que está generando una gran afición o recuperando afición que está adornido hay que resaltar también que en el Perú tenemos una excelente liga la de Sim Racing Perú y ahorita ver un campeonato televisado parecido a la carrera que hicimos hace poco todas las fechas hasta fin de año o sea que vamos a tener automovilismo por lo menos virtual todos los meses no se preocupen muchachos bueno amigos no se olviden siempre de comentarnos qué les pareció lo que nos contó Lucho Alaiza qué les parece todo este problema que hay nuevamente de la federación con el Touring causado por un juego de Playstation y no se olviden también de suscribirse a nuestro canal y darle a la campana para que puedan recibir notificaciones a la hora de que estendemos un nuevo video como este por ejemplo o como el de ayer jueves a las 9 de la noche como siempre en la industria y mercado motor muchas gracias Yannin nos vemos con todos gracias gracias a todos y a seguirse cuidando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!